que van a traer un nuevo candidato póngase la pila y vengase de un hermano vengase de una vengase que no podemos ya viene el pollo ya lo llame ya viene vamos todos sigamos para antes es hora que el cambio llegue amable honesto sincero él se compromete calma mi gente calma doñita espérese que ya viene nuestro alcalde ya viene el pueblo está creyendo y juntos avanzan mire mire como la señora tiene la casa mire mi casa tuve que verla desabandonado se me metían por llevado usted tiene que ponerse a ser yo señor vaya en martes a la alcaldía yo claro claro y me aceré ni me asolí mire para que señora gaste cuando necesito no señor usted yo voy a arreglar con el señor alcaldía cuidado y ve acá pero es que no tengo plata más bueno bueno señor alcaldía de que ellos son el futuro del país dígale 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 niños ustedes son el futuro del país vieron estamos coronando ah imagínate tú tú yo así yo siendo alcalde y yo tesorero quien digo que tú vas a ser tesorero todavía no se sabe no se preocupe el tesorero y yo hemos estado hablando eso que este río cauca antes de una semana estará todo pavimentado no le vamos a traicionar alcalde mire nos encontramos aquí en un lugar muy humilde mire que necesita de su ayuda de su colaboración dígale usted que está aquí en el que necesita a mi sin plata dale 10 10 10 10 para su colaboración de todas maneras aquí está el alcalde presente gracias ¿quiere su hijo? si señor ¿ya tiene padrino? cállalo 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 no tiene yo voy a ser padrino en este pelado claro señora yo voy a ser padrino en este pelado yo 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 tú para qué cojiste esos guadespaldas y malucos que son ah ah alcalde pero que ellos que ellos fueron a auxiliar señor alcalde esta monteta acá necesita de su ayuda de una colaboración mire cuál es su necesidad bueno señor alcalde la necesidad mía y no solamente mía sino de todos los vecinos que están cercanos aquí a esta a esta santa mire cómo se ve este cojo mire bastante miren en la situación que yo estoy en embarazo si me siento aquí a coger aire el aire que uno quiere coger mire eso es mi onda eso es mi onda eso es mi onda que uno pueda vivir así ni en su casa está uno bien preocupe no se preocupe no se preocupe quítese los zapatos y chiles ahí para que ellos vean el interés de usted no me va para nada quítese los zapatos señor alcalde chiles no 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 este es el alcalde que necesitamos en la comunidad vio vio este es el alcalde y le prometo que todo esto va a ser construido en menos de cuatro días porque voy a ser alcalde de esta comunidad claro claro no se esperamos no se esperamos mira eh mira eh yo soy el alcalde soy el alcalde soy el alcalde ellos creen que cuando yo gane el alcalde voy a incompar a tus flaroes no por eso esa es la idea señor alcalde esa es la idea se van a fregar porque yo no vengo más para acá vamos, vamos, vamos no no deja esa fama ahí ya no y ¡Suscríbete al canal!